Imagínate, empezando bogey, bogeys tontos además. El día he fallado un pase de metro y medio y en el 11, 5 metros para el día he pasado dos. Y lo he fallado de vuelta. Falle verde corta al 12 y... drama. Pero no, la verdad que he jugado bien, he fallado pocos golpes, la he dejado cerca, he jugado muy... A las malas te van a hacer por la tarde, así que tampoco era un mal plan del todo. Así que... Eso me ha oliviado un poco, pero no, he intentado seguir jugando. He jugado sólido, la verdad es... Tres pads, 17, he cogido un dedo ahí también. El 17 he dejado dos metros, lo he fallado. No, no he metido una, la verdad. Pero bueno, la segunda un 9, bien, nos parece. He cogido para el 5 o 2, dos pads. He metido un buen pájaro, uno ahí sí, seis metros para el día. He dejado al 2, y el 4 también al lado. Así que bastante bien. He metido un buen puro al 7, eso es cierto.